Listo, chicos, ¿cómo van? ¿Preparados? Bien, estamos ready. Estamos ready. Claro, lo que la gente no sabe, porque claro, uno ve Netflix todo seguidito, es los tiempos de espera que hay que hacer, ¿no? Sí, estamos clavados como 10 horas acá. Quiero que lo sepan. Ustedes ven, tipo, un minuto, así, cajas, jijis, escenario, pero no, pago. Ustedes lo ven cortito. ¿Pensamientos malignos cómo? O sea, como cosas como todo lo que podría salir mal. O sea, como que hay, si vomito ahí, hombre. ¡Ay, basta! Y si me tropiezo y caigo encima de la gente. Paso, paso. Se me olvida la letra. No, ya voy. O sea, como que es un pensamiento en todo ese tiempo de espera, lo único que tú puedes hacer es pensar. Claro. Unas semanas tú estás sentado aquí haciendo absolutamente nada, pegándolo a la cara, de tristeza. No, ¿por qué tristeza? Qué miedo. Entonces lo único que te llegan son esos pensamientos. Pero uno trata de controlarlos. Diego, ¿te llegan pensamientos malignos? O sea, puede pasar lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, el humano final tiene que entender que ese hombre siguió, ¿por qué? No, 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 no. Siento que a medida que va pasando el tiempo, ustedes como que hay horas en las que están demasiado confianza y de repente, ¡ah! Y vuelven, es como una montaña rusa. Sí, 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 sí. Siempre va a ser así. O sea, antes de tú entrar al escenario, siempre hay ese tema de cómo esa super adrenalina. O sea, yo no estaba nervioso cuando yo venía para acá, pero ya cuando me llamen ahora, yo voy a estar cagándome así. O sea, antes de entrar, yo voy a estar... Es que uno va a estar pasando eso, o sea... Bueno, por la adrenalina, pero una vez tú entras y ya, y pasa lo que... Y pasa tan rápido, ¿no? No les pasa que trabajan tanto para... ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Es muy corto! Ya ves entrando, güey, ya ves entrando. Tú tienes que imaginar un peleador de la UFC durante tres meses entrenando, para que te hagan y te den esa sola patada. Que te noqueen en dos segundos. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ielleάν